Ya viene septiembre y con eso los lanzamientos de los nuevos productos de GoPro y obviamente la Hero 13 que seguramente va a venir este septiembre y va a traer sus mejoras de las correcciones de la 12. Pero la pregunta aquí es, ¿vale la pena ahorita invertir en comprar la GoPro 12? Hey, hey, ¿cómo están? Como todos los septiembres, siempre cada año GoPro hace el lanzamiento de los nuevos modelos de sus equipos y obviamente la GoPro Hero 13 es la que estamos esperando para ver todas las mejoras y correcciones que va a traer con respecto a la GoPro 12, evidentemente. Además de que, obvio, en esta GoPro Hero 13 se tiene que reivindicar la marca porque, híjole, la competencia con las últimas salidas de las últimas cámaras la verdad es que sí le están quebrando el mercado bastante fuerte. Esperemos que la 13 venga con muchas mejoras y que obviamente sea más competitiva en el mercado porque sí se está quedando bastante atrás. Sin embargo, la pregunta es si ahorita vale la pena invertir en alguna de estas GoPros. Hacemos una comparativa entre la 10, la 11 y la 12, que son los últimos tres modelos en cierta forma pero que a la vez son también los que más equilibrados están en comparativa. Observemos la nitidez que tiene en la imagen la 12 en comparativa con la 10 y con la 11. La 11 es muy buena. Ya comparando la 12 con la 11 y con la 10, evidentemente la nitidez de la imagen es sumamente superior en la 12 y evidentemente la estabilidad y el audio son muy buenos en la GoPro 12. Vamos a hablar de tres diferentes tipos de personas que podrías tú identificarte con alguno de ellos para saber si te conviene esperar a la 13 o de una vez comprar la 12 o en qué posición estás. El primer modelo de persona que tenemos es el que está iniciando, el que no tiene ninguna cámara de la GoPro. Lo primero que hay que definir para este tipo de persona es el presupuesto. Si tu presupuesto está más o menos alrededor de los 500 dólares, pues sí es prácticamente con lo que creo que va a estar siendo lanzada esta GoPro Hero 13. Que sí yo te diría y te recomiendo que te esperes completamente porque ya no falta mucho para septiembre y vas a tener el último modelo de este tipo de cámaras. Si tu presupuesto no llega a ese grado, pues realmente yo te recomendaría que también esperaras a que salga la GoPro Hero 13 porque sin duda alguna va a bajar la 12. Esto va a hacer que se te haga más accesible el tener la cámara la GoPro 12, una menor inversión y que aunque no estás teniendo la última versión, pero sí podrías, tienes una muy buena cámara en nitidez, en calidad, en resultados. Y tienes una de una generación atrás, lo cual es completamente bueno. Y evidentemente si te queda algo de presupuesto, pues mejor comprar algún accesorio en lugar de hacer el gasto completamente de la GoPro Hero 13. Esto, pues ya sabes que los accesorios hay bastantes, como te lo he mencionado en este video. Aquí te dejo el link. Si no lo has visto, chécalo. Segundo tipo de persona. Los que ya tienen un modelo como la 11 o la 10 y que en este caso no han querido evolucionar o subir de nivel en la 12. Creo que en este punto no diría que tampoco es lo ideal esperarse hasta comprar la 13. Digo, si tienes el presupuesto, pues sí, prácticamente puedes vender tu cámara anterior y comprar la nueva y así tener una versión muchísimo más adelantada. En el caso de la 11, a los que tienen la 11 no se los recomendaría para nada por el hecho de que, pues prácticamente tienes la misma calidad. Claro, va a tener mejoras en las dificultades en las que tú has visto que tu cámara se queda y pues en esto, pues sí, a lo mejor te vas a sentir un poco mejor el hecho de comprar la 13. Pero no vale la pena a menos que vayas a vender tu GoPro Hero 11 y pues inviertas un poco más para tener la 13 y algo más actualizado. Entonces, bueno, esto podría ser tu situación y sí valdría la pena. Pero si hablamos de los que tienen de la 10 para abajo, yo diría que sí vale la pena completamente el invertir en la nueva GoPro Hero 13. Duda alguna la nitidez de la 10 ya se quedó corta en comparativa con la 12 y con la 11. Ya le falta mucho en este, ya la notas, notas esa diferencia. Al igual que la estabilización de la 10, aunque era buena, no lo es ni tantito, pero ni tantito cerca de lo que es la 11 y menos de la 12. Eso quiere decir que en la 13 vamos a tener una estabilización muy buena, lo cual haría completamente la diferencia en los que tienen la 10 hacia abajo. Yo sí les recomendaría que ya esperaran a este septiembre para empezar a ver cómo comprar esta nueva GoPro Hero 13, ¿ok? Ahora, ¿quieres aprender al máximo a usar lo que es tu cámara? La que quieras. Ni siquiera tiene que ser esta, puede ser el celular. Entra a mi página web y encontrarás el manual del creador, en el cual me dediqué a crear 11 capítulos para explicar perfectamente ciertas técnicas y habilidades más profundamente para sacar el mayor provecho de cualquier cámara. No necesariamente tiene que ser esta. Te va a servir para la que tengas. Y la tercera persona es aquellos que han querido siempre estar a la vanguardia de la tecnología. Sin duda alguna, estos yo no tengo nada que decirles más que sí. Viene nueva tecnología, nueva cámara, ya viene todo nuevo. Y pues evidentemente, si te gusta estar a la vanguardia de la tecnología de la GoPro, pues sí, la 13 sin duda alguna va a tener muchas correcciones. Y para ser más competitiva, sobre todo con la Insta360 y la Action 4, que sí, su desempeño es muy bueno, sobre todo debajo del agua. De las dos es mucho mejor que la 12 y seguro, 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 la GoPro Hero 13, la marca nos ha escuchado y seguro va a hacer estas cambios, estas correcciones, este nuevo modelo. Yo estoy, tengo mucha confianza y siempre he tenido mucha fe en la marca de GoPro por una de las pioneras en este estilo de cámaras, de acción y todo. Pero que le guardamos tanto cariño, que no nos gusta que se esté quedando atrás. Por eso estoy seguro que si GoPro está viendo este video, me va a escuchar y va a hacer las mejoras brutales de sus nuevos modelos y los que vienen. Va a ser más competitiva, yo sé que sí, yo sé que sí. ¿Cuál crees que eres tú? Pues bueno, ya sabemos que en septiembre tendremos nuevos modelos. Viene y voy a hacer el video de la comparativa de estos modelos que son la 11 y la 12, que han sido, que lo tengo muy atrasado ese video, ya lo sé, ya lo sé. Y sobre todo que viene la 13, pero para que tú elijas esta comparativa, porque evidentemente cuando salga la 13 va a bajar de precio la 12 y también la 11. Entonces tú tengas la comparativa entre la 13, la 12 y la 11 y puedas tomar una excelente decisión para este próximo otoño. Pero bueno, este fue el capítulo de hoy, espero que te haya gustado y coméntame qué clase de mejora tú crees que va a traer la GoPro Hero 13 y evidentemente con qué clase de persona te identificas. Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica en la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Suscríbete al canal!